Hola a todos, soy Marcos Alonso, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, y les quiero invitar al segundo congreso internacional de ética aplicada. Yo les voy a hablar sobre un tema relacionado con mi tesis doctoral, mi tesis doctoral versó sobre la filosofía de la técnica en Ortega, y en este congreso les quiero hablar sobre Ortega y la edición genética. Como saben, la edición genética es una nueva tecnología que viene apareciendo durante las últimas décadas, pero que sobre todo en los últimos años, con la aparición de las tecnologías CRISPR, está dando mucho que hablar, suscitando muchos problemas metafísicos, ontológicos y, por supuesto, éticos. Me interesa mucho aplicar la filosofía de Ortega, utilizar conceptos de Ortega como el de sobrenaturales, como el de necesidades superfluas, también su idea del hombre como ser autofabricado, me interesa mucho aplicar toda esta constelación de ideas, de conceptos, para ver qué nos tiene que decir todavía Ortega. Ortega, José Ortega y Gasset, es un pensador español de la primera mitad del siglo XX que, sin embargo, creo que todavía tiene mucho que aportar a muchas de estas discusiones. Les espero en el Congreso.